¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero una cosa que he visto en todos los animes, ¿sabes? Incluso está mejor hecho en Bobo que en la mayoría. Es decir, por ejemplo, este. Este mismo tiene... Esto le pasa a todos los animes. Tienen unas animaciones de movimiento brutales en la lucha, de posturas, de cosas increíbles. Ajá. Pero no sale casi nunca bien cuando caminan. Cuando caminan se notan muy palos siempre. Entonces animes que he visto, ¿eh? Cuando caminan sobre todo de perfil o de... ¿sabes? Sobre todo cuando se ven un poco las piernas. Porque cuando no se ven las piernas hacen como que el muñeco se mueve así un poco y bueno, da el pego aunque también es un poco tosco. ¿Sabes? Y dices, joder, ¿con lo perfecto que es todo? ¿Por qué es tan difícil caminando? ¿Sabes? Y además caminan todos igual, ¿no? Hay... Joder, pero es que en este hay uno que se transforma en tigre y es alucinante. Todas las animaciones de tigre, del movimiento, de si dan patadas, de si dan habilidad. O sea, todo el movimiento. Y dices, joder, pero... Y lo de andar, que andan ahí como... ¿Sabes? Como robotitos andan todos. Pues me lo he planteado muchas veces. Y dijo, se lo tengo que aumentar a... Comentar a... O sea, tengo que aumentar a lobby. Pero se me olvida. Ya. Yo me he acordado al ver el Polska. No se me hace que sea tosca la animación a la hora de caminar. Nunca se me ha hecho así. O sea, si hay algunos animes que se ve medio... Uy, ¿qué pasó ahí, brother? Pero la mayoría no... No, yo lo he notado en la mayoría. Está como que están andando. Ay, espérate, hijo, me sonó. Oh, Dios mío, espérate. Oh, Dios mío, espérate. Nunca me acuerdo del nombre exacto de esta puta serie. Es que ahorita está no de dos veces seguidas. Y se me llenamos la nariz. Buen, por eso. Se me olvida siempre. ¿Cómo empieza? Bungo Stray Dogs. Es buenísimo, buenísimo. Ya tengo los dibujos. Me encanta la animación. Hola, mi estimado, Chapa Pinga, dice Adrián. Espero que Chapa Pinga no signifique chupapollas. Eso significa. Eso significa. Claro, chupapollas, 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 chupapollas. Ganó mi barcita a los Asuna, Adrián. No me aguanté, dice, será cabrón. En vez de hacerme ganar dinero, que me tendría que estar haciendo ganar dinero, me acaba de llamar chupapollas. No, nada, que haya chupapollas. Menos mal que yo, eso no. Luan. A ver, Pepe, hoy hacemos misiones diarias a la velocidad de la luz. Luego procedemos a... Sí, sí, pero contra el Madrid va a perder, dice Adrián. ¿Qué te crees que no lo sé? ¿Qué te crees que no lo sé? Luego vamos a proceder a terminarlo de los artefactos de una, de por lo menos administrar. Ah, vale, vale. Y después a ver si nos alcanza para unas cartitas o algo. Tengo ganas de destruirte en las cartitas. Y lo dice tal cual. Qué mala. Ganas de destruirte en las cartitas. Sí, tengo ganas de destruirte. Y lo dice así, así como que es imposible negarse. Bueno. Sí. Voy a intentar de tomármelo como... Sí, sí, pero contra el Madrid va a perder totalmente, Adrián. Lo vi, aquí hay un equipo que se llama Real Madrid. Ahora has oído hablar de él. Dicen que es el mejor club del mundo, o muchos lo dicen. Suele tener cada temporada parte de las mejores figuras futbolísticas de los tiempos. Y son unos hijos de puta. Siempre, siempre, siempre. Te ganan un partido dura 90 minutos, ¿vale? Siempre te ganan cuando quedan 10 minutos. Cuando quedan 5, 4, 3, 2. Cuando has estado todo el partido defendiendo otro partido. Pum. Siempre, 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 siempre. Es horrible. Estás allá con tu tipo, joder, que quedan 3 minutos. Que ganamos. Gol. Siempre, 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 siempre. Es lo que digo yo. El Madrid es decepcionante. El Real Madrid es decepcionante para todos los demás. ¿Sabes? Como los 5 partidos seguidos que va ganando el Madrid al Barça. Claro, claro, por supuesto. Pero, ¿te acuerdas del último, no, Adrián? El último pasó igual. Lo pongo, lo que te estoy explicando. El último, exactamente igual. Era un partido de liga. El Barça metió gol pronto. Minuto 15, minuto 20. Solo hay una manera en que puede ganar el Barça, Adrián. Ahora te la digo. Minuto 20, primer tiempo, metió el primer gol. En el segundo tiempo, minuto 60 o algo así, el Barça empató. Perdón, el Real Madrid empató. Todavía quedaban por delante media hora. El Barça aguantando, 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 aguantando. En el último minuto del descuento. Solo quedaba un minuto. Nada más que un minuto. Gol de Bellingham. A tomar por culo. Lo hacen siempre. Soy una suertuda de mierda. Soy una suertuda de mierda. Siempre, siempre, ¿eh? Que soy una suertuda de mierda. ¿Tú por qué? Porque ahorita tiré en el banner, porque hay un nuevo personaje ahorita en el banner que se llama Che Bruce y yo la quería. Pero es una cuatro estrellas. Entonces, ahorita tiré en el banner diez deseos tipo de a ver si sale. Y me salió. Lo tuyo es increíble. Yo lloraré el domingo. Además, es patético. Porque, claro, vemos el pequeño partido. Y mientras yo lloro y me cabreo. Además, a mí no me importa que pierda el Barça. Puede perder, no consiguen el gol. Pero que en el último minuto le jodan. Es como si te tienes 90 minutos escapando de una violación. Y cuando ya te queda un minuto, ya, ya, te vas a escapar. Te agarran y te violan. Entonces, qué suerte tienes, Lovie. Solo hay una manera de ganar al Real Madrid. Y lo hizo el Barça el año pasado, precisamente, en el mismo campeonato de la Supercopa. ¿Sabéis cuál es? Antes del minuto 60, haberle metido tres goles al Madrid. Es la única manera. Dos goles no son suficientes. Pierdes, pierdes. ¿Oyes jueves? Sí. ¡Puta madre! Hablando de Henshin, me salió Navia. No sé si es buena o no, pero me tocó. Es preciosa, da igual. Navia es muy buena. La belleza nunca es inútil. ¿La belleza nunca es inútil? ¡Oh, Dios mío! Me cae al agua. Eso es verdad. Eso es totalmente... A ver, pero voy a meter a tu mundo. Tienes chicas. Tienes chicas. A ver, espérate, pero voy a meter a tu mundo. Calla. Tienes chicas. Que son tontas. Que no son simpáticas, porque no tienen inteligencia para eso. Sí, yo, sí, yo, sí, yo, sí, yo, sí, yo, sí, yo, sí. No saben hablar. No saben pensar. No saben nada. No saben hacer nada. Pero son preciosas. Da igual, da igual. ¿Sabes? La belleza nunca es inútil. Imagina que casi te gana un equipo de quinta división. Si el barbastro casi le gana al Barça. El Barça está fatal, tío. Está fatal. Lo que pasa es que gana todo siempre por los putos pelos. Y no iría tan mal en la liga si no le hubieran jodido los dos o tres primeros partidos que pitaron para el Madrid. Un golito anulado que no era gol, una remontada, una, en fin, no iría tan mal el Barça, pero sí, está sufriendo y no, no tiene, hostias, por un momento creí. ¿Por qué? Que tú también se había multiplicado. No que era yo, que yo estaba ahí. Digo, ¿cómo? Pero si estoy aquí, ¿sabes? ¿Con qué vas a jugar? ¿Qué emisiones diarias? ¿Qué vas a jugar? Hoy se me taparon los oídos. Ay, virgen. Hostias, no mola nada. Ya, pero venga, es mejor que medio plantel del Barça. No, no. Bellingham. Bellingham es una barbaridad, tío. El cabrón es Toans Prime. Es que nos ha jodido. es que este tío es como la como los Real Madrid-Barça cuando estaba Messi, Iniesta, Xavi yo me acuerdo de uno que sabía mucho de fútbol, que de vez en cuando estaba en su bar y decía la diferencia es Messi bueno, pues ahora la diferencia es Bellingham la diferencia es mi mami ¿tu mami? lol va a perder el Barça, eso está claro ¿listo Pepito? y repito, no me importa que pierda pero que pierda en el último minuto no me jodas nos vamos arriba a la derecha del Giyo y cerca Espina Dragón lol, ojo, ya te llevas a tu esta, la tienes ya preparadita, ¿no? fíjate que el arma la sigo teniendo nivel 20 porque la muy estúpida de yo olvidó conectarse el miércoles para reunir las mierdas que solo se pueden conseguir el miércoles y está un poco alejadito del gol Bellingham últimamente cabrón, en el días el remontadas no mira, yo no he estado viendo mucho fútbol la verdad es que yo me tiro mucho dejo de ver partidos y paso y paso durante años entonces, yo me engancho al fútbol que por cierto, nos estamos comprando camisetas guapísimas de fútbol y yo me enganché al fútbol primero con la selección española que empezó a ganarlo todo y ahí empecé a ver un poco al Barça pero sobre todo la selección algo antes estuve enganchado al Real Madrid de los de los galácticos porque lo ganaban todo, era impresionante luego me tiré mucho tiempo sin ver fútbol y me volvió a enganchar el fútbol ¿sabes quién, Adrián? las remontadas del Barça no en la Champions última sino en la anterior que ganaron todos los últimos partidos con un Benzema a la cabeza ese puto Benzema a mí me hizo volver al fútbol junto con Xavi que volvía al Barça de entrenador pero esas remontadas de esa Champions que ganó el Madrid perdiendo 2-0 en el minuto 85 no, no, no se hizo o sea final semifinal y no sé cuartos en el minuto 80 iba perdiendo 2-0 y se metió tres goles el cabrón o sea sobre todo a la cabeza de Benzema que fue brutal o sea llegó el balón de oro por toda esa mierda esta es una de mis favoritas de ataque incluso mierda mierda joder que de gente viene voy a impregnarles no sea malito de los cojones con todo hostias le mentimos todo espérame espérame del Real Madrid del Real Madrid me encanta es como el asesino silencioso siempre está ahí no para de generar no para no para no para no para no para no para es de un talento mira que está Vinicius que es súper explosivo hay un hijoputa ahí no se ahoga ese cabrón ¿por qué? vamos a notarlo vamos a notarlo bueno se ahoga el cabrón Rodrigo perdón estamos tonados cinco veces sin ser asombrados todos nos vamos a dar Rodrigo el que te coge con el abrigo que cabrón mira oye si siento los aguas que cabrón no se ahoga le estoy disparando de una manera porque a ver como le atacas que hijo de puta a ver me tendría que poner pero estamos en lucha me tendría que poner una cabrón que está en el agua que le tiras si bueno para de tirar los cohetitos bueno se ha seguido hasta aquí el hijoputa bueno ya mejor vámonos quiero que muera lol pepito vente vente para en medio del iyo ah si viste lo de Ecuador bueno no probablemente no agarraron y y los del cartel de Sinaloa claro que si agarraron y secuestraron una un canal de televisión de noticias en medio directo en medio en vivo y ahí los tenían secuestrados pero espera pero lo de Ecuador pues Sinaloa es México no si pero pues el cartel de Sinaloa está en todo en todo Suramérica es que yo no me entera una mierda de Ecuador que ha pasado eso es lo que voy hubo un ataque del cartel de Sinaloa y te digo que unos terroristas agarraron y se metieron a la cadena de televisión al edificio en medio del en vivo y agarraron en medio del en vivo las noticias y secuestraron a todo el mundo ahí y entonces estaba viendo en vivo pues ¿y siguen secuestrados? no ya se liberaron no 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 entendí muy bien como pero ya ¿mataron a alguien? según yo no ¿pero terroristas o mafiosos? o sea estoy diciendo el cartel de Sinaloa no son terroristas son mafiosos son todo lo que tú quieras ser son como Barbie ay mi hijo puta me dan pegado a la Changlin y mi Changlin no tiene mucha mucha cobertura una pobrecita ya voy a meterle un flechatón no hace falta voy a tirarles esto que junto con esto mueren como cerdos muy bien pero está Changlin porque lo tiene todo ¿sabes? o sea tiene tiene el el ataque pasivo mira Lobby me voy adiós ven 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 conmigo tienen el ataque ¿sabes? tiene la ulti ajá luego tiene el Goudita este tiene el Goudis y luego se ataque físico ahí de mola los de Sinaloa atacaron a los lobos que es otra banda ecuatoriano ay Dios perdón que me silencio no no fueron los choneros de Ecuador los atraparon a todos todos eran ecuatorianos los de Sinaloa atacaron a los lobos que es otra banda ecuatoriano declararon guerra civil en Ecuador parece Battle Royale todos contra todos pero un momento eh vente Pepe fueron los choneros de Ecuador o sea una banda de Ecuador se fue a por otra o a por todas o que no a ver que los del cartel de Sinaloa agarraron y tengo que estar en toda Sudamérica agarraron y le dijeron a esta gente de Ecuador a estos lobos de no se que los choneros madre no se porque alguna pelea interna de los cárteles quien sabe y pues aparecerá la guerra civil y a parecer me confundí los que agarraron guerra civil en serio tanto si guerra civil son dos bandos uno contra el otro pero todos humanos y todo será guerra civil de de bandas no de mafias ay mierda se me tapó la nariz pero lo vi pero esto ha ocurrido de repente o o ya ha ocurrido creo que ha dicho culasai culasai ay 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 porque estoy atacando a estos weyes y yo no les puedo hacer daño adiós hay que atacarlos o no o hay que pasar de ellos puedes pasar de ellos o no puedes pasar de ellos pues yo voy a pasar porque y Shanglin no es la mejor opción siga adelante ya solo queda una misión pepito let's go lo acabo completado hostia esto que era esto mola ese estaba divertido verdad estoy de acuerdo mira lo vi mira como vuelo corre pero ya me fui jajajaja ven ya me fui mira que chido vente pepe vente a liyue a la ciudad de liyue estoy haciendo una sesión de fotos de volación estoy segura que de repente me pegan alergias porque no encuentro otra explicación porque de repente me dan ganas por estornar tantas putas veces seguidas y que me salgan tantos putos mocos y al día siguiente esté como si nada ya puede ser que te entra polvo si verdad adiós que horrible a lo mejor es alergia al gatito jajajaja jajajaja jajaja no todos contra todos todas las bandas pero todas le declaran la guerra al estado ecuatoriano como o sea entre ellas más pero igual las bandas se pegan entre ellas también o sea un todos contra todos igualmente pero su argumento de su guerra es ayuda a los pp madre mía que desastre es horrible es bastante quiero volver estornudar que en europa es que estamos tan alejados de esas cosas a ti te parece esto como 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 ay mierdas ay ya se me olvidó me rindo a ti te parece que esto es como como una distopia ¿no? no lo vi te quedaste enganchada ya habla con estos chamacos de mierda en lo que yo me sueno otra vez voy el otro día me corrigió no box yo hablando de los políticos digo la culpa es nuestra por votarlos la culpa y claro dice no allí aquí en México no es culpa nuestra es verdad eso verdad pero México en 2010 es insuperable en criminalidad la tan dice adrián ya y luego y me encanta mira y pues te cita lo vi me voy a morir lo tanto moco lo vi que te cita qué maravilla quieta porque la estoy muriendo de la alergia por lo que sea normalmente tú quieta es imposible en la vida seguro que es igual el país más peligroso del mundo en 2010 fue México 2010 pero de eso hace 14 años tío lo vi qué haces porque estamos aquí estás hablando pero el niño si no no sé que estaba en un barco estabas porque ha ocurrido esto no sé qué ha ocurrido es parte de la misión tú solo sigue la misión y ya no este cabrón sí sí siga el niño siga el hijo de puta no me faltaba seguir un niño se mantiene mi méxico 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 ahora es top 3 del mundo en 2023 en criminalidad hostia y el top 2 y top 1 el top 1 de seguro es otro país lo vi no mueras lo vi con tu chido estás bien ¿qué tal la cajita? Yelan es increíble pero me estoy sonando ahorita te cuento la cajita Duolingo Afgá top 1 ya ¿qué se puede decir? ¿el top 2? ok ya en la caja resulta que mis compañeros al final no podían tener su parte para el viernes a pesar de que yo sí pude tener la caja para el viernes entonces al final dijeron para el lunes y dije bueno está bien tengo ya hecho el diseño de la caja pero no lo imprimí todavía vale claro era obvio eso era obvio si todavía no has terminado la misión Pepe habla con los niños ¿qué es lo que se puede decir? Yemen dice el otro ya ya tú deja ahí sí 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 qué desastre Pepe y a tu madre decirle comprar cualquier cosa eso la motiva mucho ¿no? sí y ahí estaba cansada y aparte quería terminar el diseño de la de la caja y estaba así toda oh dios otra vez otro estornudo que no sale puta madre a ver Pepe me voy a salir de tu no no te vayas me voy a salir y vas a recoger recompensas ok ah bueno vale luego vuelves o yo que sé entonces oigan Shenhe es buena dice Adrián es que no me gusta levelear personajes que no voy a utilizar Shenhe es buena a ver si a ti te gusta Shenhe súbele y ya está pero si quieres algo un poco más de que saber cómo funciona exactamente Shenhe Shenhe es un soporte de daños de hielo entonces cualquier personaje de hielo que tengas y que quieres que haga más daño inclusive la propia Shenhe sí te conviene subirla ya si te gusta por separado y no tienes ningún personaje de hielo pues ya sé feliz cabrón sé feliz y sube la lol o hace mucho no reclamaba mis recompensas en Mondstadt ah sí sí no estuve reclamando a Fontaine un buen rato y luego en Sumeru y luego en Inazuma pero casi nunca vengo a Mondstadt más que para las cartas no sé Main Rathor desde la beta pero yo no tengo tíos Adrián yo no tengo tíos en el equipo pues mira si eres Main Racer pues mira si eres Main Racer Shenhe te puede servir para hacer la reacción de la reacción una reacción que te permite que tu Razor haga más daño o sea básicamente usas hielo y la electricidad de Razor y es una reacción elemental que hace que Razor haga más daño para eso te puedes seguir Shenhe y ya si quieres soportes que te ayuden a que Razor haga daño si tienes constelación 6 con Rosaria o si tienes a Mika esos son personajes que aumentan el daño de Razor también pero hay aquí la Teoricrafter de claro pero Razor es un tío tú eres un tío eso es feo déjalo ser feliz Pepe todo el mundo juega con quien quiera nada jugar con Razor es gay jugar con Razor es gay a mí no puede ser Pepe que te iba a decir ya te hubieras tu reclamar de copesas yo si ok me voy a meter a tu mundo y vamos a estaba viendo un equipo electro dice Adrián un equipo de puros eléctricos un equipo de puros eléctricos no te lo recomiendo por dos razones Razor a pesar de ser eléctrico hace más daño hace más daño físico que eléctrico por alguna extraña razón entonces hace más daño físico básicamente entonces si haces un equipo de puros eléctricos o sea un mono eléctrico pues tendrías que tener otros personajes eléctricos que necesariamente no vayan a subir el daño de tu Razor aunque un personaje eléctrico que si puedes tener ahí es Fischl porque Fischl sube un chingo de recarga de energía entonces las ultis de tus personajes van a subir bien rápido es lo único que te recomendaría tener ahí dice no no o sea Razor Raiden Chichi y Ganju pues es un buen equipo tienes un healer Ganju pues me imagino que la estás usando para la ulti para hacer daño crío la Raiden pues buena aplicación de daño también y el Razor pues ahí Razor pues le conviene el equipo está chido el equipo a ver Pepe me voy a meter a tu mundo vamos a jugar una partida hay nuevas sensaciones creo que sí vamos a jugar una partida de cartas porque te voy a obligar a jugar una partida de cartas contra mí pero quiero hacer misiones diarias y hay que hacer las esas acabamos de hacer las misiones diarias no hay que hacer o sea las estas las nuevas new sensations no carajo déjame terminar te voy a destruir rapidísimo una partida de cartas claro que sí y vamos a revisar lo de los artefactos y las estas pues ahorita las haces no sé ya me metí acéptame no no es que eso luego da puntos y se olvida ¿cómo se va a olvidar si tienes la puta notificación en toda la cara? no pues yo no me acuerdo de la notificación yo no estoy viendo la notificación en todo el tiempo en todo el tiempo nuevas sensaciones venga lo hago de una bueno es que esto es muy divertido yo te espero el monstruo donde las cartas dice estaba volviendo a jugar henshin le había prestado mi cuenta a mi prima que le gusta henshin le metió mucha plata a mi cuenta mejor para mí que cabrón no hombre con razón tienes a raiden yo pensé que no vas a tener a nadie yo esto no voy ni a pensar directamente le doy y ataco mira la raiden shogun raiden shogun es brutal hostia macho lo de lo fumiga chupapilla chupapilla el chincho este es la polla es algo que se llama reacciones elementales hostia un tochón a ver el chincho el chincho oh me voy a poner me voy a poner a chebruz y me acaba de salir oh yes chebruz ven aquí chebruz vamos con el chincho donde está el chincho oh yeah este ha venido otro gigante hijo de puta vengo a chebruz la cuenta tiene demasiados personajes level 80 90 joder que fuerte eso quiero yo cuando le dije que cuenta cuando le dejé la cuenta tenía max a razor level 30 madre mía y porque te la devuelto se ha cansado el juego porque te la devuelto el macho me quiere destruir en las cartitas dios bueno por lo menos será rápido y no me sale se me fue el santo al cielo ya tengo mis productos gemitas es que tengo que hacer coger projotas gemitas no que sigue entrando pero cuando está en el cole yo entro un rato sigue entrando está en el cole que edad tiene pues eso es como echó a los bon con mi cuenta más o menos oye el chincho este hace un cojón de daño no si es básicamente una jela en cuatro estrellas tiene las mismas habilidades básicamente 14 años y jugando al genshin claro pues por qué no es una muy buena edad para genshin bueno si yo jugué en mortal kombat 9 a los 9 de verdad si verdad es otra trayectoria tú tienes un perfil muy distinto al de al de chica o sea si tienes juegos de chica pero pero qué decir entiendes entonces oh mira me he quedado en el aire ahí congelado me quedo congelado en el aire cómo mola a ver este hijoputa hostia que le wow hostia esta mola esta la tengo creo tengo todos estos no no sé si tengas a yujin creo que sí a yujin sí mi favorita a yujin sí la vamos a subir también mírala está en la lista voy a ser tu notion no está en mi notion está en mi notas de la tableta joder aquí no paran de venir esto lo han puesto más coñazo a ver ulti y un chinchón no está en mi como la yo tiro las cosas sin saber qué son ¿Entiendes? Es un chingo de daño No, ya no entendí nada de eso Pero así te lo expliqué Confirmar Bueno, juega desde los 13 Henshin, pero acaba de cumplir 14 hace Dos meses, aunque siempre Le cambio los equipos, jajaja Siempre pongo a Tutao Es uno de mis personajes Fav con Razor A Tutao A Tutao, es que ha puesto Tutao Vete Pepe, te estoy esperando Espérame, quedan dos de nuevas sensaciones todavía O tres, mejor dicho Es que así lo hago de una Lo vi Uy, ¿quién es esa? ¿Cómo la esa? Es la nueva, es la que te digo que me acaba de salir Que tiré y me salió Autocorrector, perdón, pero ¿estas cinco? No, es cuatro A ver, quizá la quiera El pelo es un poco raro Usted como mola Yo creo que la quiero Usted como mola Voy a tirar por ella, ¿no? Voy a ver quiénes están en el banner Está Yoimiya Y la Rey del Sugar Pues podría tirar Porque esta mola un huevo Mola muchísimo esto Una soldadita Como está quedando mi nueva web de escritor Cuando la tenga te la paso, Adrián Para que me leas Y flipes A ver, Motaka Un mataka Motaka Hostia, hija de puta Me han pegado a la Hostia, qué flechazo Tira la tía Acabas de confundir una flecha Con un arma Puede ser Están muy pesados esta gente Venga, un mataka Joder, el cuervito Se lo está cepillando todo Se lo cepilla todo el cuervito Algo ha hecho que es súper eléctrico Lo que ha hecho Ja, ja, ja Pero claramente El mejor personaje es Amber Sí, sí, mi Amber Mi Amber Estoy totalmente de acuerdo Mi Amber Amber Es mía Amber se hizo para Pero como lloras, Pepito Es Amber Es mi Amber Llevo esperando años ¿Qué tanto te tardas haciendo eso? Joder, es que Me queda poco ya Aunque bueno, estoy siendo muy perfeccionista Claro Hoy me he tirado una hora Currándome toda una parte De unos fotomontajes Que tengo en un libro, etc No hierro Quiero hacer yo A esto No se me olvidaba Aquí Esto Joder Las nuevas sensaciones son eternas Yo creo que quiero tirar por esta ¿Eh? Pero primero te chingo A la madre Hacemos los artefactos Vale ¿Hasta cuándo va a estar el banner? Le quedan 18 días 18 Le quedan a este banner, ¿no? Sí Seguro que me sale Pero la otra la tengo A Yoemilla No No sé quién es Yoemilla Yoemilla yo la quería ¿Quién sabe? Bueno, tengo que ver eso No digo tirar Pero sí verla Estoy con tu Sara Que la tienes abandonada Te metías en mi cuenta Solo para jugar con ella Pues fíjate Que estoy considerando Subir un chingo de personajes Porque tengo un chingo de personajes Que quiero subir Pero como últimamente no juego Quiero subir a Quiero subir a Heizo Quiero subir a Charlotte Quiero subir a Feminette Y quiero subir a A la A esta A la Che Bruce Pero pues Che Bruce Que es la que jugaste Y que quieres tirar por ella ahorita Madre mía Barrición total Yuppies Zumbi Zanglis Zangting Bárbara me encanta también La belleza nunca es útil Bárbara Es el único personaje Cuatro estrellas Que tiene animación En su ulti La belleza nunca es inútil Perdona Bueno gracias por ignorarme Es que no se que has dicho Sabias que Bárbara es el único personaje Cuatro estrellas Que tiene animación En su ulti Bárbara Sí, 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 sí Lo recordaba No lo recordaba Pero sí Me lo habías dicho No es nuevo ¿Todos los cinco estrellas? Tienen animación Y todos los cuatro estrellas No excepto Bárbara ¿Y sabías que originalmente supone que Ningguan iba a ser una cinco estrellas? Sí, eso también me acuerdo Sí, sí A ver Pepenta Mostat Espera, espera Me queda la última ya Mierda ¿Quién te queda? Ah, Bennett Me queda Bennett Sí, ahí Bennett No, Bennett Bennett Tiene un pequeño Bennett Callate mejor Sí, ¿no? Sí Joder, el Chincho El Chincho y el Bennett la lían Son muy liadores A ver El Chincho mua un huevo, ¿eh? Es brutal Hace un daño del copón Chin Sin Ven, Bennett aumenta el daño Chincho A ver El Chincho Es que te digo que Chincho es como Es como un Se me fue Hola Derretidos Llevan cuatro estrellas Coño, qué chulo Había hecho un puto logro Es que los destruyes Venga Todo ultis Salen más Salen muchísimos No Pepe, ¿qué pasará con esta chica misteriosa? Ay, Lovie le está dando muchas vueltas Sí, ¿cómo no le voy a dar vueltas? No lo pienses No lo pienses No lo pienses Muy tarde Aunque ando un toco ocupado Ando adelantando cursos de mi UNI ¿Adelantando cursos? ¿Cómo que adelantando cursos? O sea ¿Te vas a hacer dos cursos en uno? Pepe, apúrate Voy, está deseando machacarme en las cartitas Qué mala Sí Está deseando hacerme picadillo Pues nada, te daré gusto Te daré gusto Resignadísimo el pepe Te daré gustito ¿Te imaginas que te ganó? No creo Yo voy a pensar en que disfrutas tú Porque si pienso en ganar Y tilta Yo pensaba en que te doy gustito Ya, mejor, ¿estamos tratando de las cartas ¿Sí recuerdas dónde? Sí Ok Joder, no sabía mover el mapa L Creo que no me queda mucho Lo que pasa es que luego hay que hacer Es que hay que hacer un montón de cosas Pero bueno Hoy estamos dos horas En Genshi siempre hay cosas que hacer No, dígame No, Virgen No, Virgen No, Virgen No te mueras Claro, ya, me suena otra vez ¿Lo has hecho o lingo? Si te lo he dicho hace 20 minutos ¿Qué me dijiste hace 20? Que hicieras bolino Ya lo hice Es que ahora había hecho Ah, vale Sí, por eso no reaccioné Y cuando estaba sonando se me olvidó decirte Ya estoy aquí Tenemos que venir aquí Vete al lugar de las cartas ¿Entra? Nuestras esperanzas Ahí es un buen team Preparada, ¿no? Para Sí, preparadísima Le iba a decir una barbaridad Para fundirme A mí Pero lo vi A ver, a ver Es que quiero ver ese personaje Bien Date quieta Es que lo voy a tirar por ella Es un arma de Oh, como mola Ay, qué genial Yo la quiero El pelo Se le sale un poco el pelo Pero bueno Ya Vente aquí El pelo Tiene esa pinta de Cuando tienes un gran pelo Pero te has levantado fatal De la cama Y no Y no Y no te lo salgo Sí, dale Duelo multijugador Ya Dale Un juego multijugador Voy Invitar amigo Buscar o qué Eh, invitar amigo Voy Duelo aceptado Vas a disfrutar Ay, niñez Yo llevo el mío Bueno Uf, qué poco me gusta eso Lo que veo ahí ¿Eh? ¿Eh? Qué poco Qué poco me gusta eso Dice Bueno Como te da gusto a ti, vale Lo al pepito Quiere destrozarme en las cartitas Yo llamo jajaja Jijijaja Quiere destrozarme en las cartitas Yo no me voy a currar mucho Eh Saben porque si no me tiro 20 años mirando Seguire 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 ¿Y los dados? ¿No se puede cambiar? Tienes que elegir personaje Pero no se puede cambiar Cambiar qué Las cartas A ver A ver A veces juegan cualquier lado elemental Para relanzarlo Bueno Esto son mierdas cartas de apoyo las palomas para que eran cuando lo usas y te sobran dados al final de una ronda agarra los dados y te da una carta te da cartas por los dados que les des elijo bueno no pepe elijo una carta un personaje un personaje si cae ya ahí está me voy a matar no te ríes se está riendo no 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 yo no me río en cuanto a maldad oye 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 desastre total ya ya que has hecho no he hecho nada apenas ya maté a una cartita ahora no he hecho nada tranquila ya me tiene una cartita estoy temblando con lo que me vas a hacer me vas a destruir la madre a la mira poniéndose cartitas puff puff tu turno si que puedo hacer yo si soy un pobre mierda si eres un pobre pepito para cambiar una carta tengo que hacer algo de daño además como tengo cartas mierderas porque te olvides no entiendo tanta reacción cartas mierderas cartas mierderas esto para que sirve en el este el barba que me quita hoy este y me ahora por lo menos te puedo meter un 3 que no va a servir de nada un medio daño pero que mierda es esta traigo escudo normalmente me harías 2 creo a ver cuánto me haría si no trabiera escudo me harías 3 de daño pero tengo escudo si se va a perder igual lol pero pepe que poca esperanza tienes ya lo que has hecho me cambié de personaje no ya y para qué no pinta bien no sé si me puedo cambiar en un turno directamente creo que no que pierdo un turno pierdas un turno si te cambias de personaje si pero bueno es que no pues hazlo no pasa nada nadie muere digo si puede morir me quiere aplastar a la 3 de daño ya estoy muerto y encima infectado estoy acabado estoy acabado estoy acabado menos 3 pues no me lo pienso zumba voy ganando voy ganando ha declarado el fin de la red porque te ríes vas a acabar ronda o vas a hacer otra cosa no sé qué hacer podría acabar ronda pero no puedo hacer nada no pues ahí tienes un dado pues no sé a ver esto que hacía carta de apoyo al entrar en el juego se coge cualquier dado elemental para relanzarlo bueno me la veo voy a emplear esta y con su moldadito porque ya que estamos ¿por qué no? ¿sabes? ya termina ronda sí termina ronda me va a aplastar voy a ser destruido hola seguro que te han salido cartas geniales ¿por qué te ríes? se lo pasa pipa conmigo macho ay perdito soy muy desgraciado y se ríe yo pues que hemos dicho que era hielo ¿no? sí pero si tienes a Diluc bueno sí es hielo y tienes amor y es agua una mona oh mona mona nunca te la pones y yo la quiero ver os ofrece esta casita creo que es buena viñedo al amanecer cuando llevas a cabo una acción de cambio de personaje que hasta es un dado elemental menos oh pero todo profesión de su versión que este equipamiento esta carta se equipa cuando el personaje es combate es mona no ¿y ahora qué hago? esto es mi turno es mi turno mala ya tengo hecho una mierda Diluc Diluc ya está más acabado que mi abuela ¿cómo que 9? ¿cómo te ha recuperado? me curé ¿con comida? sí te has puesto gorda a comer le acabo sin decir gorda a Yelan te has puesto gorda pero mira mira la cara cuando te pones ahí una comida de 2 kilos te metes 2 kilos de papeo pero Pepe por favor lo vi que mala eres te has metido 2 kilos de papeo es mi turno no digo nada pero es tu turno ¿eh? no digo nada pero es tu turno y hay tiempo claro que es mi turno te puedo hacer 3 de daño pero tú te curas Pepe haz algo se me acaba el tiempo ¿que se acaba el tiempo? ¿cómo que hay tiempo? ¿hay tiempo que se acaba? ¿pero por qué has puesto cronómetro? porque el cronómetro es obligatorio cuando estás en partida en un dibujador lo que me faltaba ala muerto toma hostia me cago en hostia no puedo ni atacar está congelado ¿no? sí está congelado ¿no puedo atacar? ¿con él? no te tienes que cambiar el personaje hostia puta que mierda es esta bueno cámbiate del personaje se ríe de mí pero por favor no he podido ¿por qué? ¿cambio de personaje? no tengo que elegir pues elijo esta mierda dentro 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 esto es dentro ¿no? sí cambia de personaje dale click a mona dale click a mona ¿por qué no me deja? coño dale click a mona dale al personaje de mona clica al personaje de mona pero déjame hijo puta ¿pero por qué no me deja? es que quitaste el lado ahí está ay no puta madre ¿qué estrés me das? ¿qué estrés me das a veces? pues tres no si las cosas no funcionan no es mi culpa ala ala venga toma cartitas sí fin de la ronda ¿y yo qué quieres que haga? hijo de que gilipollas ¿pero cómo me he cogido a mona si no tengo nada con que tirar? 10 segundos me cago en todo acaba ronda si quieres no sé sí hombre ah mira pensé que no ibas a reaccionar a tiempo qué mala es si se ríe de mí y yo pensé que no ibas a reaccionar a tiempo tu rival empieza ya porque creo que eso no me va a gustar ay min porque no debería Dios ¿qué le pasó a ese dado? acabo de ver un dado girar como si no hubiese un mañana la primera tirada como nuda la segunda pura mierda lo vi no llores a ver siempre empiezas tú ¿por qué? porque yo terminé la ronda primero bueno ¿qué? ¿esa animación tan chula? es la ulti de Yelan ya hostia entonces ahora me vas a super chingar ¿no? yo tengo esta carta ¿qué hace esta carta? de combate opción de combate carta de aplicamiento esta carta es equipa cuando el personaje no sé ¿tiene sentido meterle esto? sí ¿por qué no? ya pero pero gasto es la vida mejorada es el talento mejorado ¿y qué gasto? tienes energía de personaje insuficiente porque es la ulti tienes que tener la ulti activa para poder lanzar esa carta entonces no puedes hay uno hostia no la puedo matar ¿y si cambio dados? ¿y si cambio dados? espera a ver ¿me va a dar tiempo o no? ¿cuánto queda? no sé ¿qué? no sé ¿te queda poquito? es lo que sé a ver déjame es que no puedo tirar la ulti es que necesitas lanzar habilidades para tirar la ulti no joder no te puedo matar sufro sí hombre ya te la has quitado ahora que te iba a matar te la quitas ¿qué hago? tres y me queda para un nada tener piedad ala toma por culo yo me la has congelado ala no puedo hacer nada me tengo que cambiar el pie de un turno sí ya eso pasa el niño de al amanecer pero salgo ¿qué voy a hacer? si no puedo hacer nada ¡cambio de personaje! ya sí ya hostia mierda pero siempre joder me cago en toda tu puta madre siempre me hace lo mismo dale joder joder todavía tienes el turno todavía tienes el turno ¿por qué? porque eso es no sé rápido es algo no sé creo que fue acción rápida por alguna razón tres no me va a servir de nada pero bueno ala pero como tienes tú tan buenas cartas pero ya tengo una ronda yo ya acabé la ronda esto es un abuso no puedo obtener tengo aquí algo que me permitía más dados la de Timmy la de Cero la del niño ahí ¿qué hace? ¿qué hace el niño? ya te dije tú úsala listo acaba ronda no nada más ya nada más puedes hacer creo gastar comida pero ¿la comida para quién es? ¿para todos? para quien sea solo para quien elijas ah para quien elija vale 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 el hijo de Iluk come cerdo y ya acaba la ronda claro hay que aprovechar está bueno pues tengo que ser un bueno rival Lobby está bueno pues no te aburras hostia como es que te he metido anda eso era mío si era porque tenías lo de lo de Mona hostia se te olvidó ese pequeño por importante detalle ¿a quién tenía seleccionado yo ahora? a Mona ¿Mona está seleccionada? sí no está que ella está que ella está Mona ¿no está que ella? no está Mona seguro es que tengo que elegir dados Sky Sky te engañé Sky te engañé no necesitas hacer trampas para ganarme Lobby de verdad no para propósito no para propósito qué es eso qué mierda has metido estás abusando de mí no 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 pero como que 3 porque me has hecho tanto daño voy a gastar esta carta porque me apetece te falló ¿cómo te falló? es que es que te metió una mierda me la has congelado pues que no me dejas jugar se parte se parte de risa pero asado que madre no puedo hacer nada mierda ¿qué quieres que haga? me lo vas a matar en cuanto lo coja se tiene que curar más pues agarra buena entonces no seas algo no puedes hacer nada con caída no te rías encima se ríe en mi cara no tengo a Diluc es mi más potente muy herido y no tengo comida ala la mierda ¿pero qué has hecho? este está congelado no puedo hacer nada si no tienes que leer a un personaje que se murió en una y no puedo tirar uff pero por qué tú no has de mal te tonta tienes que hacer algo perfecto solo te hago 3 de daño pues hazlo 3 de daño mejor hacerlo ¿no? si mejor hacerlo el problema es que ya Diluc muere con esto es imposible que Diluc no sobreviva ala encima te pones comida ¿pero qué es esto? ¿por qué tienes tan buenas cartas? tu turno o sea si cambió todo los dados tendría ulti ¿cómo hago esto? ayúdame pero pues cambia los dados entonces tienes tendrías que cambiar 3 cartas para hacerlo vale pues lo hago lo hago esta de mona que no la voy a utilizar me falta una me falta una tengo tiempo ¿cuál es peor? la de mona mona está muerta ¿pero cuál es la de mona? ah no perdón cualquiera la de la iglesia el viñedo el moriser perdón la del viñedo el moriser chao pescado chao pescado tomar por culo wow hice algo hice algo lol me toca ¿no? me cambio no puedo cambiarme no tengo no tengo dados no Diluc no Diluc no no tienes dados no me lo mates no no pero Pepe si no tienes dados tu rival empieza ¿por qué? pero si he terminado yo antes no yo también no me lo mates no lo mates ten piedad no gracias ten piedad paso paso de la piedad oye te he matado a uno te metí un ocho eh si la última digo que está bien maldita espera espera se pueden jugar cartas antes ¿no? pero si yo voy primero me cago en la puta que tengo un pollo ten piedad solo soy un chavalito no quiero morir a la mierda joder con dos de mierda me ha matado que maldad que maldad ni digo elige a Caella no te queda de otra espera quiero ponerme el pollo este de los cojones primero elige a Caella no puedes hacer nada si no tienes a Caella es para dársela a uno si tu turno no me digas tu turno brother no no puedo pegar una ulti cero de daño con la ulti ¿por qué? porque tengo un escudo ¿pero qué me dices? ajá qué divertido ¿me puedo proteger o algo? no no carta de evento destruye todas las invocaciones incluye hostias a la mierda no tengo si no tengo invocaciones ah ¿qué dices? lo que si no tengo invocaciones transfiere uno de energía no puedo hacerle nada me puso un ataque básico pssh qué mierda encima te proteges sos súper trampa divertido eres pepito divertido sí humillarme es divertido hostia como me da toma ulti ¿no? genial tu turno no puedo tirar la ulti ¿por qué? ¿por qué no tienes dados? ah vale a ver vendo uno ¿cuál vendo? ¿cuál es el peor? pues el de la invocación el 4 el que te haya recuatrobado sí, sí la invocación sí bueno bueno un fucking way solo menos uno pero qué mierda te habría ganado pero como tú tienes escudo sos trampa ¿yo por qué no tengo escudo? ¿por qué a la vida es creer? ya o sea una ulti y solo hago uno de daño ¿no? sí hago tres con la esta pues haz la otra prefiero hacerte tres pero ya está ya he muerto he muerto espera, espera que me quiero poner un pollo se me ha olvidado no no ten piedad ala tenía un pollo se me ha quedado se me ha quedado un pollo sin usar qué mala me siento como un puma el party ay perfecto ay pepito bueno has ganado por trampa porque te has puesto escudos a mí los escudos la última vez que revisé no son trampa ya mentira me ha aplastado pero te he matado a una me he aprendido estoy triste me has humillado bueno por lo menos te he dado gusto a ver que quiero ver esta es que a lo mejor tiro por ella comparte la pantalla en discord para los artefactos vale pero no tira por ella a ver cuántas no hago una tiradita de 10 no sé pepe es que la quiero vas a compartir la pantalla en discord o si o me voy a quedar aquí como pendeja esperando mañana 4 horas de sistemas operativos claro que no vayas así claro no vayas quédate aquí jugando conmigo no vi ya quisiera yo a ver entonces a ver es que estoy por tirar pues como pues no sé pepe yo no sé a ver bueno vamos a ver lo que hay que es lo que yo quería ver son melancas un trae central me la dan con yo y ya yo no la tengo no no sé hasta donde yo sé no tengo 5 deseaditos aquí chidos y 1463 hostia eso es poquísimo no a ver 1463 9 deseos tengo 14 bueno a ver esto dura 18 días 18 nos acordaremos ¿no? pues vamos a volver a jugar tienda ay no puedo comprar de esto ni de esto de esto si puedo no que va y de esto tampoco soy un desgraciado bueno a ver artefactos lobby no es que la quiero yo la quiero vente siéntate aquí tendrían que hacer chicas que me siente aquí porque venga vale ok abre tu inventario lol ¿me vas a dar una clase magistral? no ya abre tu inventario abierto y vet artefactos y vet artefactos y necesito que filtres por el set de no recuerdo el nombre ahorita veo el nombre ahorita que lo abras ¿lo vas a abrir? es que no se que abrir lo he perdido dale conjunto estabas bien donde estabas vete conjunto de artefactos dale al más de conjunto de artefactos vete al set que se llama sombra verde esmeralda muy bien filtralo ahora vengo a ver mis notas del ipad para ver esto esto no estaba ¿no? que cosa a ver espérame las notas son de mierda que hay tres de aquí si no 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 ok el capullazo está en la cama más dormido que mi abuela ¿o no? Linette ¿cómo? pero lo vi estoy recordando de que escalaba Linette ¿cómo está así? ¿cómo se está así? Linette escala de a ver a ver Linette 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 es muy linetera ¿no? si energy we charge ok está bueno pues ok a ver vamos a juzgar los artefactos de de vamos a guardar los artefactos de de Jin porque Jin ya no los va a usar ¿ok? vale vale a ver ese de ataque ¿cuál? el primero el primero sí quítale el bloqueo y procede al siguiente recarga recarga la energía estoy pero ok ya lo silencié ok ese quítale no sí quítalo quítalo el bloquear y siguiente este déjalo siguiente daño crítico déjalo y siguiente ok eso se ataque esa arena maestría elemental chin no qué tal el bloqueo el siguiente lo yo ya ha venido la vecina ¿y qué te dijo que eres puto? pues que hacíamos ruido ¿tú y yo? no sobre todo el peque el peque tiene pesas y cosas las arrastra por el suelo luego estamos peloteando que es una pelota de goma pero aún así pues claro estamos ahí a veces media hora peloteando de esta es que hemos tenido la mala suerte además que trabajan en casa no son los antiguos vecinos los de la policía estos son otros tienen razón es una putada nos poníamos las camisetas de fútbol y nos poníamos a pelotear pero hemos encontrado una solución vamos a pillar pelotas de balones de goma espuma ¿lol? sí eso no eso hace daño no hace ruido no bota o sea bota pero no hace ruido sí, sí dale el siguiente artefacto siguiente le he visto la cara he abierto la puerta ¿le vas a ver el siguiente o no? sí siguiente siguiente ¿lo vi tú me odias? no siguiente siguiente no les dio tiempo ¿no? a lo del programa a lo del juego porque estuvieron jugando lol ¿no? lo más probable siguiente 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 bloquea ese y siguiente ¿tú qué tal lo vi siguiente? siguiente 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 ¿qué le tengo a mi sucrose? espérame un segundito pero lo vi no me abandones ¿dónde están mis sucrose? oh mierda lo tiene Linette eh ataque ¿qué? siguiente siguiente ¿se queda bloqueado ¿no? sí siguiente 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 next quita quita el bloqueo y siguiente 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 bueno acabamos aquí no ok ahora vete a filtrar otra vez quita el sombra verde esmeralda y ahora filtrá por nadie usa donce llamada vete a caballería no espérate un momento creo que nadie tus personajes lo usa bueno a ver vete a donce llamada filtrá donce llamada y caballería saninaria a las dos y revisa los que están bloqueados si hay alguno bloqueado quita el bloqueo hay alguno hay alguno bloqueado quita los bloqueados ¿por? porque no hay uno que tiene esta se quita el bloqueado o sea quito los bloqueados ¿no? no no vamos a utilizar nada de esto no pero son bonitas son bonitas que pasa la belleza nunca es inútil lo vi nunca olvides esa frase esto también esto es otra guerra si el 4 se quitan creo que está todo ¿no? ¿está? sí ya ok listo quita el filtrero y ahora vete al siguiente artefacto que sería quita esos dos y pon ritual ritual antiguo de nobleza déjame ver quienes lo usan creo que nadie lo va a usar pero bueno espérame pues ahora está a tope de uso sí ya sé que Jelan no tiene Jelan y Amber sí lo vamos a cambiar mi Ambercita lobby esto es de la realeza si nadie lo usa todos los que estén bloqueados excepto los que están usando Amber y Jelan quítale el bloqueo excepto los que estén usando ¿no? ajá sí listo vete a otra vez a filtrar y vete al siguiente artefacto a filtrar que plata plata esto ya está vete a orquesta el errante el errante creo que nadie va a usar orquesta el errante tampoco espérame uy se me fue ahora sí lo utilizan varios nadie la usa ganja creo que sí quítale el bloqueo a todos los que no está usando ganja o el que está usando la raiden shogun y se me acaba de olvidar algo tremendo ahorita lo hacemos ¿al qué? ahorita lo hacemos ahora ya está ahora Pepe vete a filtrar vamos a hacer algo interesante vete a filtrar no quites orquesta del errante métete ahí agrega ritual de la antigua nobleza caballería sanguinaria y doncella amada ¿dónde está? ¿dónde está antes o después ritual? no, no, están al lado ritual antiguo de la nobleza doncella amada y caballería sanguinaria ok filtrar y ahora procede a confirmar sí ahora necesito que ves el botón que está al lado donde filtras hay otro botón al lado que son como tres rayas horizontales sí sí, dale filtra por ah, mierda aquí no está ah, vaya petada a ver, espérame déjame ver cómo lo puedo hacer ascendente descendente no equipamiento no equipado vaya mierda debería poner una manera en la que solo puedes ver un set específico por ejemplo es que quiero revisar los estos pero bueno ok esta es la cosa Pepe vamos a ves que por ejemplo ves que esa flor flora real a ver, espérame sí ok ves que esa flora real ¿qué ha sido eso? es un otro quita ese filtro quita ese filtro ves que ahí dice flora real ¿no? sí ok te dije ves que abajo dice flor de la vida sí y recuerdas que te digo que los artefactos son flor pluma reloj de arena copa y corona sí solo vamos a revisar los que son copas sí ¿vale? entonces por ejemplo ves en la tercera en la tercera línea este es copa este reloj sí tercera línea sí copa el que en la copa exacto ahí hay una copa ok perfecto vamos a vamos a hacer esto con solo las copas ok esa la vamos a ignorar ok siguiente copa que veas creo que es esta ahí veo dos sí ahí veo dos cáliz en vez de ser copa es cáliz pero no pasa nada quita por la siguiente el siguiente cáliz ok tampoco busquemos el siguiente cáliz ahí está esa cosa como circular que parece donde guardas agua esos son cálices ahí está una cantimplora sí ok siguiente siguiente ¿tienes personajes dentro? a ver espérame sí creo que Colei Colei es de mis favoritas que la quiero mover sí tienes a Colei es la única Colei que ocupaba pero eso es pura vida Colei ocuparía más maestría elemental y recarga no, no le sirve a Colei siguiente 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 daño el personaje es eléctrico que tengas Kuki Kuki no le sirve eléctrico no le sirve eléctrico Kachi no le sirve ni de broma la Raiden Shogun tampoco siguiente 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 daño daño Hydro a ver personajes Hydro Jelana Jelana HP R noob más agua que tengas por aquí Barbara HP pero no sé bloqueado siguiente ajá siguiente siguiente bueno de daño Geo a Navia no le sirve a Noel Noel tampoco Junjin tampoco siguiente 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 ok siguiente Kallis busca siguiente Kallis sigue bajando ese el que es como un corazón este no perdón no me engañé este este bono de daño a Nemo dijimos que Lineth y espera que creo que este nos ha levantado ok que cabrón y sería sobao lol siguiente es un cabrón cabroncito lol next ah no perdón me tomo atrás perdón a ver eso maestría y energía pero está medio maletas no sé o sea le sirve le sirve su cross pero está medio de dudosa procedencia no sé no siguiente hoja de huevo hijo daño daño crío no bloqueado por cualquier cosa este sí siguiente 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 hidro no siguiente y ya está y acabamos listo ahora sí vuelve a filtrar quita todos esos y vete a final del gladiador y ya acabamos con eso quienes ocupan piezas de ataque el montón tengo cero ¿dónde? nada el montón que tengo piezas de ataque ninguan ocupa piezas de ataque espérame todavía no ninguan tiene dos dos gladiadores sí ya sé lo vi que chin ocupa mi que chin también tiene dos y tiene una piezas de ataque dos piezas jino ocupa chen chen caz ló gladiator nostal nostalgium ¿no? lol pepe lol mañana nos quedamos un poco más con Tal vez Yo creo que sí A ver Ningguang, Kichin, Jin y Shenhan Ahí algunos ya tienen Pero no del todo así que Ok vamos a ver Empecemos por el primero que tiene Kichin Es muy bueno Siguiente Ese es una mierda A ver Para Ningguang y para Kichin sirve Para Jin o Shenhan Podría servir Pero no del todo ¿Sabes qué? Quítale el bloqueo No me gusta esos 17% de defensa Siguiente Ese es una mierda Quítale el bloqueo Pero Ningguang se lo va a quedar Hay que encontrar un mejor artefacto Siguiente A ver un momento Vete para atrás Es que se le conviene más a Shenhan O a Jin What the fuck Bloquealo de nuevo Y va y continuamos Vaya, vaya confusión A ver déjame hacer esto Porque luego me confundo aquí Yo misma Ok Ese artefacto es una mierda Para Kichin Siguiente Lo quito No Vale Le sirve a Jin o Shenhan Eeeh Ese artefacto es una mierda para todos Quitale el bloqueo Y siguiente Siguiente Certefacto Todo Lo Ya lo tiene Jin Siguiente Vaya depresión Quitale el bloqueo Y siguiente Joder Tengo a Ningguang con artefactos De mierda Y no se hace daño A ver Es que se puede salir bueno Porque puede que salga Probabilidad crítica Ya Y eso es muy crítico Si Pero siguiente ¿Lo bloqueo? No Siguiente 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 Bloquea ese Siguiente 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 ¿Qué tal? No, déjalo Sí, déjalo Siguiente 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 Ok, esto tiene que ser todos ataques Sí, ok, siguiente ¿Qué tal bloqueo a ese siguiente? Aunque bueno A ver, ¿cómo tengo mi Shenha? Vamos a ver Mi Shenha tiene ataques Es que es ataque, debe ser ataque Porque si no, no hace nada Sí, no Siguiente Siguiente Eh, hostia, no Siguiente 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 Next 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 Esto No, siguiente 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 Siguiente, 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 bloquea ese, y siguiente, 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 bueno ya está Muy bien Pepito, terminamos esta parte del proceso Estoy muy chida aquí sentada que sí, la siguiente parte del proceso y la última, consiste en meterse a cada uno de los personajes individualmente y ver si se les puede encontrar algo mejor de lo que ya se tiene Pero todavía hay que pasar en los siguientes, ¿no? Pasar a los siguientes, ¿qué? O sea, quiero decir, que hemos filtrado Que solo estamos filtrando los 5 estrellas, los demás sets ya no son 5 estrellas Ritual de la iluminación y todo esto ya no son 5 estrellas Son 4 estrellas ¿Todo eso son 4 estrellas? Sí, por eso los ignoré Ah, o sea que hemos terminado este paso Sí, el segundo paso, y el tercer, el último paso consiste en meterse individualmente en todos los personajes, verificar No huyas Verificar cada uno de los, verificar a cada uno de ellos para ver que le conviene más a cada uno Y después de eso, pues sí, eso Ya que esté eso, ya terminamos el proceso de filtrar artefactos y ya nomás eliges un personaje para dedicarnos a farmear a por él Y pues vamos a farmear por todos sus artefactos y sí, sucesivamente hasta que todos los personajes ya tengan los artefactos que le faltan Vale, un tema, perfecto Pero por ahora, ¿vas a tirar o es que quedan 5 minutos? No, tirar ahora no, quiero más protegemas porque es que tengo 14 para tirar y no quiero ir tirando de uno en uno, creo que quiero tener más margen Ok, muy bien, entonces acompáñame fuera en lo que tengo que hacer, resina concentrada ¿La que vas a hacer tú resina? ¿Puedes hacer resina en mi mundo? Ojo Que cute Que chida eres Te descomparto ¿Me descompartes? Ah, sí, 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 descomparto ya Ahí va Y a mi run, May Pero, Lobi, ¿qué haces? Te acabo de preguntar algo, ¿quieres que te muestres rapidísimo a mi run, May? ¿En qué? ¿En Henshin? En Honkai En Honkai, bueno, no sé, ¿da tiempo? Te la muestro, no voy a jugar con ella, nada más te la voy a mostrar Ah, vale, pues sí Está Santi ahí A ver, ¿qué tengo de esto? Ahí está, muy bien Lola, ahorita te comparto, Pate Nada más quiero que veas a mi run Yo creo que te haga una copia más Ha sido rápido Sí Quiero mostrarte mis personajitos ¡Hostia! Eso me dio un screamer ¿Eso es una alarma o qué? Sí, me dio un screamer Bueno, a ver, es algo de tu mundo No, me has abandonado ¿Me salgo de Henshin? Sí Uy, espera Me has abandonado A mi triste suerte Espera, espera, espera Joder ¿Por qué te ríes de mí? No, no me río de ti Me río de lo que está aquí en la pantalla ¿Has tenido gusto destruyéndome? ¿Has gozado? Sí, mucho Muchas gracias, Pepito, por dejarte destruirte ¿Por qué te gusta tanto destruirme? ¿Por qué es mi escudo? Me has ganado por el escudo ¿Sin escudo o el escudo que es carta o es habilidad? Esa habilidad es carta O sea, ambas Ah, claro Juegas con ventaja, eso es trampa Sin escudo no me ganas Ajá, claro ¿Y si la próxima vez es un equipo que no hace escudo? Vaya, hazlo Ya verás cómo te frío Pero si tú también tenías escudo ¿Yo? ¿Quién tenía escudo? Sí Una Yo eso no lo sé No lo sabía ¿Por qué no me lo has dicho? Porque no ¿Ya viste la pantalla en Discord? No ¿Cómo puedes ser tan mala? O sea No Ni siquiera me ayudas Yo no sabía que Mona podía utilizar escudo Y escudo para todos No, solo para el personaje que está en uso Idiotez Ya Eso es indirecta No lo dices a mí No ¡Qué muslona! Mira a la Ruan Mei ¡Qué muslitas! La Ruan Mei Y luego tiene un ukelele No jodas, un banjo O bueno, un ukelele Bueno, no sé qué sea No creo que sea un ukelele Creo que es un banjo O quién sabe que sea No, también puede ser un ukelele Sí, un banjo Joder, Dios mío LOL, cómo mola Me gustan los guantes ¿Verdad? A mí me encanta Yo la amo Yo la adoro ¿Verdad? LOL Muy chida ella Aquí anda Ah Me causa tanta gracia que te sigan Aquí en el personaje Ya, es verdad También pasa raro, ¿no? Sí Aquí está esto XD Mira, vamos a ver Tengo a mi Kafka Claro que sí Mi Kafka como siempre Triunfadora De Kafka En todos los grupos Siempre conmigo Qué opesta mi Kafka Claro que sí Zampo Zampo lo voy a reemplazar Con Cisne negro Cuando salga Pero todavía no sale Cisne negro Así que me chingué No me interesa Tengo a Fushuen Demasiado P para ser ¿Verdad Fushuen? La que me salió Sí, ya la subí de nivel Nada más que todavía No hace mucho daño Por las estadísticas Pero ahí vamos Ahí vamos a por el daño Está clara todavía aquí Como mola Está muy chiquita Muy bonita Ting Yun Ya la subí de nivel Cuando me salió Soy muy feliz con Ting Yun Claro que sí Wow Tengo a Lynx Lynx ahorita es mi mejor healer Es la que cura más chido Siempre se la admira a Lynx Natasha también cura Pero pues ya no la uso mucho Fíjate Siento que la he traicionado Perdóname, Natasha Traidora Es una traidora Marzo 7 de marzo Me causa gracia el nombre Yo la sigo adorando Y queriendo mucho Claro que sí Mírala Eeeh Lol Winampen Que la uso en los equipos Con Kafka A veces Para quitar a Zampo Pongo a Winampen Muy bonita ella Mira Eeeh 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 Hasta no la he subido de nivel Fíjate Qué pena Debería subirla más de nivel Hace un chingo de daño Hasta Y ahora que tengo constelación Eeeh Ya hace mucho daño Esta tipa Qué pena Tengo a Jepar que hace un escudo Bien mamalón Pero ni lo uso Este güey Qué asco de tía Esta también suma el daño Pero no la uso No la tengo subida todavía Qué pena Tengo varios personajes Que quiero subir Esta de aquí Que tampoco la he subido Pobrecita la La chinche Tienes un chingo allá Sí El protagonista Este güey Pepe Es un 5 estrellas exclusivo Ya me ha salido tres veces Ya me ha salido tres veces Y lo odio Lo odio y lo detesto Ya Porque me ha salido tantas veces Este cabrón de mierda Bueno Esta pela Que la tengo que subir Está mola La tengo que subir Fíjate Es muy buena Con gafitas De hecho hay una animación En la que se le caen las gafitas A ver si la hace La animación pela Está mola Bueno Bueno Esta 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 Se me acaba de salir recientemente Oh wow Hania 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 Ella está muy chida Ella Ella da el soporte Y hace mucho Aumenta el daño Serval Claro que sí Porque Serval no falta Está mola Si verdad Himeco Todavía no le subí de nivel Pero pues también le quiero subir de nivel Muy bonita Ella La Himeco Jerta Que la tengo en constelación 6 No Le falta esto Pero bueno Es una muñeca Danhan Te lo dan gratis Va Sushir Mola también Sushir Muy cute Ya Bailo la quiero subir de nivel Porque esta tipa Si se te muere Si se te muere un compañero Ella lo revive O sea Ella literal revive gente Y yo Hostia Que OP Lol Esta es nueva también Shueji Esta de aquí Y esta Son hermanas No parece Pero son Si son Te lo juro Llevan la misma ropa Pues son del mismo país Y por último Hulk Lol La pequeña y adorable Hulk Mírala Lol Ya Tampoco no es adorable Yo la amo Y yo la adoro Si Y pues mis equipos Ahorita están así Aquí tengo El de Clara Aquí tengo el de Kafka Que te digo que Ruan Mei Normalmente cambia Entre Winanfen O Luka O Asta Depende mucho De lo que ocupe También cambia Entre esta La Tignion Pero por ahora Está Ruan Mei Claro que sí Acá tengo el equipo De Silla Y acá tengo el equipo De Hime Kohoek Hasta Y Bailu Que no he subido Y debo subir Porque los quiero jugar Y ya son los equipos Que estoy planeando subir Actualmente Nada más que ahorita Solo El único que está bien subido Es el de Kafka Me pregunto por qué Me pregunto por qué El único que está subido Es el de Kafka Qué curioso Mira esta animación Por cierto Espérame Ahí está Esta animación Está muy bonita Esa fue toda la animación Qué es esto Diario de observación De una niña Transformada ¿Tú eres una niña Transformada? Oye Creo que esto es de Clara Bueno Como sea Ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó el show Ya Lol Pepe Vete despidiendo Tu primero No Yo no querer No irnos Despídete Nosotros no irnos Despídete Nosotros por qué Ir tener qué Despídete Tomes algo Pero por qué empiezo yo No sé No se me ocurre nada Que todos los personajes Que me has enseñado aquí En Henshin Sobre todo Todo este tipo de personajes Que requieren Incluso Tus personajes más jugados En Overwatch O en cualquier otro juego Los pierdes Pierdes el progreso Y toda la habilidad Que has adquirido Y tienes que empezar Con ellos Desde el principio Te los vuelven a dar Pero en cuanto Alcanzas cierto nivel Lo vuelves a perder todo Y así continuamente ¿Sabes? Y serás Y siempre Siempre serás malísima Norby jugando a Fortnite Hijo de la gran puta A estas horas Y ni siquiera Se pasa por el directo Hay que matarlo Sí hay que matarlo Pepe Hay que matarlo Siempre hay que matar Siempre hay buenas excusas Para matar a Norby ¿Qué cabrón? ¿En la ley de este mundo? Pierdes todos los niveles Y tal Todos 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 Todo el progreso Todo el progreso Y Generalmente Cuando tienes El 80% De progreso Para atrás Incluso los videojuegos O sea Cuando tienes el 80% De un videojuego No llegas nunca Al 100% Al 80% Se te buguea El juego Y tienes que volver a empezar No Eres noob siempre No Pepe Te me cuidas Un segundo Se te falta el segundo Ah Bueno Que no Que no resulte Que Que lo de virus Que lo de Norby Sea un virus contagioso Y te contagie a ti Y aparte De todo Lo que ya tienes encima Encima Un Aburrimiento Atroz Y lo que es peor La chica que va a venir Estar con ella Te aburre más Todavía Y ya te persigue Porque eres la única chica Pero O sea Si ya te aburres Horrores Porque tienes el virus De Norby inoculado Con esta chica ya Es aburrimiento Mortal Y no tienes ni fuerzas Para huir Porque te aburres Entonces Te esperan auténticas Pesadillas De aburrimiento Oceánico ¿Sabes qué? Qué divertido ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Te recuidas? Que un día No despiertes Y tengas un gorro de navidad Pegado a la cabeza Y te lo quieres quitar Y no te lo puedes quitar Entonces tú sales Por la calle A pesar de que no sea Diciembre Y te dicen Ja 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 Se te adelantó La navidad Se te atrasó La navidad Todavía no quita Las decoraciones Y te hacen bullying Por lo que resta De tu vida No te puedes cortar el pelo No te puedes pintar el pelo No te lo puedes arreglar Porque el bendito Y asqueroso Sombrero de navidad Está ahí Ja 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 Es que me encanta Se ríe Me ha tomado polvo Las cartas Y se ha reído Y que Si sabes las migajas Del pan Si Si Que un día No despiertes Y toda tu cama Esté llena de migajas De pan Entonces tú también Estés lleno de migajas De pan Y son muy incómodas Pican Pero luego A parte traen insectos Atraen hormigas Y entonces Una manada De hormigas Empieza a vivir En tu casa Y tú tratas De quitar De todas las maneras Posibles Estas Las migajas De pan Y no puedes Siempre regresan Cada vez Y cada vez más Y así hasta que Las hormigas Empiezan a confundirte Con el propio pan Y te empiezan A comer a ti Hasta que solo queda Tu esqueleto Ya Se ríe No pues Pepe Ya me tengo que ir Pepe Te me cuidas Cha cha Bye bye Pepe Bye 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 pepe Bye 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 I don't know I don't know I can see this Let's see Loss I don't know 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 Gracias por ver el video.